Quilichao Limpia y Bonita fue una campaña que se realizó del 1º al 30 de septiembre del 2020, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio del Cauca, la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Vivero del Paraíso y en Quilichao. Aquí los detalles de esta actividad. Quilichao Limpia y Bonita es una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio del Cauca, seccional norte, la administración municipal y la empresa de servicios públicos en Quilichao. Esta iniciativa surge con la necesidad de recuperar el espacio público del sector comercio y lugares aledaños que han sido afectados por la mala disposición de los residuos sólidos y algunos materiales que se dan mala disposición. Quilichao Limpia y Bonita contó con aliados importantes y estratégicos que pues como ya les dije la administración municipal en Quilichao, bomberos, contamos también con el apoyo del sector privado como es el Vivero del Paraíso, industrias patojitosadas y plásticos farallones. Quilichao Limpia y Bonita hizo una priorización de lugares estratégicos como el sector comercio, la galería y algunos barrios y parques aledaños. Entonces teníamos el Puente Peatonal, el Parque Estación, el Parque Morales Duque, el Parque Lineal de Betania y la cancha múltiple de Alfonso López. Allí se hicieron actividades bien importantes como fue la recolección de residuos sólidos, la siembra de especies vegetales, la limpieza y enlucimiento de algunos lugares y el trabajo en educación ambiental en el entorno. También tuvimos unos grupos bien interesantes de apoyo que fue la Policía Nacional, el Ejército, el Consejo Municipal, los comerciantes, los comerciantes estacionarios, las Juntas de Acción Comunal, la CRC, Azoandeso, la Fundación Pro Cuenca del Río Quilichao y Merquilichao. Dentro del marco de la campaña, la campaña también contó con unas charlas. Estuvimos cinco charlas en total que fueron en asocio con la CRC y la Cámara de Comercio, donde se trataron temas de reciclar desde la fuente, también los impactos socioeconómicos que generan la mala disposición de los residuos. También estuvimos hablando de economía circular, todo el manejo POS que generan los residuos como tal. Dentro de los resultados importantes que tuvimos desde la campaña, logramos impactar a ocho zonas que corresponden al sector de la galería, el comercio, los barrios que antes mencioné y los parques también mencionados. En esos parques, logramos impactar también con la siembra de material vegetal, que fueron donados por el vivero Paraíso, que fueron alrededor de 61 plantas. También un dato bien interesante que tuvo la campaña, es que logró vincular a más de 210 personas personas entre comerciantes formales y comerciantes estacionarios y algunos concejales que fueron líderes en el trabajo realizado en campo. Y por supuesto que la vinculación y el protagonismo que tuvo en Quilichao y los bomberos fue fundamental con el recurso hídrico. Un dato también para resaltar es que logramos superar en un 110% el promedio que normalmente se recicla en un año como fue el 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la campaña, por medio de Azo Andeso, se logró reciclar 3.482 kilos de material, que fue entre cartón, plegadizas, bolsas plásticas, plástico PET, aluminio y cartón y papel, que en un periodo normal solo se recicla alrededor de 1.895 kilogramos. Gracias, 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 Santander de Quilichao, Administración Municipal, Cámara de Comercio, la Junta de Acción Comunal, los medios de comunicación, por permitirme a mí y Ero Paraíso ser parte de esta hermosa iniciativa y esta maravillosa campaña. Quilichao, ciudad limpia y bonita. Y entre todos, vamos a convertir a Santander de Quilichao en la ciudad más hermosa, cívica y florecida del mundo. Dios los bendiga. Ya hemos recorrido Britania, Jamaica de los Quilichao, Panamericano y Morales Lugo, haciendo la entrega de los árboles a las juntas de acción comunal que se han unido a este importante proyecto de la campaña Quilichao Limpia y Bonita. Agradecer inmensamente a la Administración Municipal, en Quilichao, Cámara y Comercio, todas las instituciones, las organizaciones que se han unido, las cinco juntas de acción comunal que convergen en este proyecto, a los líderes comunitarios, aquí tenemos a nuestros líderes sembrando en este momento en Alfonso López, a la Asociación Municipal de Juntas que se une a los medios de comunicación, de verdad valorar esta actitud de unión, esta actitud positiva que nos permite articular acciones en pro de nuestro medio ambiente y nuestra protección de nuestro territorio. Se espera que las diferentes entidades continúen apoyando esta clase de iniciativas que contribuyen y aportan al desarrollo y sostenibilidad del municipio, mostrando la cara positiva de Santander de Quilichao y a la vez protegiendo el medio ambiente.